...y yo llevo jugando al golf... ...no exactamente todos los días ni todos los años... ...pero en el año 57 empecé a jugar cuando el golf... ...no sólo sonaba muy extraño, sino... ...era la época pues de... ...de Sebastián de Miguel, era... ...la época gloriosa y en vez en un club que está en mi pueblo, en Manises... ...para mí ya tiene balsámico, pero yo entiendo que... ...porque llevo muchos años jugando... ...cerca de 50 empecé a jugar... ...a mí me ha dicho un presidente de un banco... ...al principio de un partido, tómatelo con calma... ...y a los cuatro hoyos él estaba blasfemando... ...en todas las voces, y usted... ...para mí, tiene de balsámico porque ya sé que sí... ...que si se pierde no pasa nada... ...si se pierde contra el campo, no contra un amigo, contra un... ...porque el golf se pierde contra el campo, no... ...es quizá el único deporte que se juega solo... ...el golf tiene un reglamento hecho para los british... ...y es el mismo que nos aplican a los españoles... ...y no debería ser, o sea, no puede ser el mismo reglamento... ...porque cuando tú pierdes una bola, pues el reglamento dice que vuelves atrás... ...porque eso sirve para que te relajes y empieces de nuevo... ...mientras que el español, que tiene que cumplir el reglamento inglés... ...cuando vuelve, se va encabronando por el camino, encabronando, encabronando... ...y cuando llega el ti de salida, está más encabronado que estaba antes... ...habría que hacer un reglamento español para el golf... ...mientras juguemos con el reglamento inglés... ...pues habrá severianos y habrá Miguel Ángel Jiménez y Ola Zaval... ...pero la mayoría, pues seremos mediocres en el golf... ...convencer a alguien que no juegue al golf de que juegue... ...es bastante arduo... ...y si tuviera que venderlo, lo popularizaría más... ...dejaría que la gente en los tis gritar... ...¡Ole, ole, bravo! ...o como los penaltis... ...yo le decía a Severiano, cuando era un crío Severiano... ...es que aquí la gente habla... ...pues aquí hablan... ...en el fútbol la gente grita cuando tienen un penalti... ...y aquí pides que se callen para patear... ...la gente se calla... ...pues habría que decir lo contrario... ...cuando patea lo contrario... ...el espectador dirá... ...fuera, gran meta... ...claro, ¿por qué no? ...porque es más español eso. Haría falta que los... ...los alcaldes de cada localidad... ...pues igual que hacen su cancha de deporte... ...y su polideportivo... ...y su campito de fútbol... ...pues también hicieran, insisto... ...en que no lo cifren en 9 o 18 hoyos... ...en que hicieran sus calles... ...sus dos, sus tres, una... ...las que tengan tiempo y dinero... ...para que la gente del pueblo... ...pues pueda ir, igual que en el... ...en mi tierra en Valencia... ...juegan al trinquete o el frontón... ...en el País Vasco... ...pues bueno decir... ...oye, pues voy, que tengo media hora... ...pues juego dos hoyos... ...¿por qué no? Me gusta jugar mucho... ...he jugado con grandes... ...desde Biancing hasta Manolo Piñeiro... ...pasando por Ballesteros... ...o Bernard Langer o... ...o sea, he jugado con muchos de ellos... ...y no tengo... ...ni siquiera las fotos con ellos... ...con Tom Watson... ...he jugado con Pine Stewart... ...para descanse... ...he jugado con gente así... ...pero cuando yo jugaba con esos... ...entonces en España... ...sabían de quién nos estábamos hablando... ...cuanto mejor veo jugar... ...mejor aprendo... ...de hecho no me gusta nada... ...jugar con lo que están empezando... ...entiendo que hay que echarles una mano... ...pero para eso están los profesionales... ...que dan clases...